10 9 6 5 Escribe el momento Ser paciente en luz para evitar el horrible No se hacen de la noche a la mañana Y hoy está aquí Con toda su experiencia que sepa con los años Feliz 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 Y no dices de que era un vestido Traigo alto, voy a rodar y hasta que me... ¡Hey! 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 ¿Quién es lo que no quiere decir? ¿Quién es divino en este evento? En su imaginación viajarán a través de su música Yo soy el muchacho alegre, que se amanece todo el mundo ¡Yo no sé! Y aunque llore, te pira y te implore Pero si es nada con vida, no podemos presumir El mundo entero con su presencia y su poder de alto impacto ¡Truy! 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 ¡Lizárraga! ¡Truy! ¡Truy! ¡Lizárraga! ¡Truy! ¡Lizárraga! ¡Truy! ¡Lizárraga! ¡Y no será que a buscar la música, mi compadre! ¡Truy! ¡Lizárraga! 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 ¡Como la música, mi compadre! ¡Truy! ¡Lizárraga! 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 ¡Como elblón! ¡Vamos a viciar el macizo viejo! ¡Gracias! 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 ¡No tengo padres! Ni madre y que se duelen de mí Solo en algún terreno se compadece en mí Tú eres como las bucanas, tienes lo verde por fuera Quisiera ser de 18 Viento bendita y viento en la Viento vos deseo yo Por eso seguido vengo Imaginando el amor En un amor que te dejó Quieres chiquita y bonita Así como me seguieron Por eso es amor Y por eso es amor Correntar en el deseo Quieres chiquita y bonita Quieres chiquita y bonita Y así se juegan los toros con la banda Y esa builota moderna que traje de Michoacán Se llaman las builotas que dice más o menos Quieres chiquita y bonita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No se oye el grito Moralia! ¡Arriba las manos, mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, señor! ¡Y vamos! ¡Arriba, mujer! ¡Y vamos! ¡Arriba, arriba, 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 Los hitos lindos se me quitan los libros Que sufrir, que sufrir, que sufrir ¿Dónde estás, mi ciudad? Me conformo a derramar como ayer me das Tengo ganas de quedarme solando Son bonitas, tú me causas la esperanza ¿Dónde estás, mi ciudad? Tengo ganas de negociar, si te necesito Lo que quieras, lo que quieras, lo tengo Si no existe lo que quieras, te lo invento ¿Dónde estás, mi ciudad? Me conformo a derramar como ayer me das Tengo ganas de quedarme solando Son bonitas, tú me causas la esperanza ¿Dónde estás, mi ciudad? Tengo ganas de negociar, si te necesito Lo que quieras, lo que quieras, lo tengo Si no existe lo que quieras ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo invento? ¡Vamos! Para que sepas que te amo, linda morita De mis amores Y en este borracho vengo de los parrales No vas a decir que vengo, linda morita Porque no sales No se lo que sea, linda morita, que a mí me toca El plazo que me pusiste se está llegando No vas a decir que vengo, linda morita Dime hasta tu amor Y no vas a decir que vengo, linda morita No podemos dar que yo ese buñán de los racharines, dice Polina lo es el 100% soy del pueblo de la novia lo que me lleva a tristeza caigo destrozado el corazón nunca me ha sentido tanta pena como me ha doli su traición arriba por el carrino a todos los amigos ahora nos llevan a estar en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad cuantas cosas lindas me decían yo me enamoré de tu bondad nunca imaginé que cambiaría y que todo era cual será algo que me lleva la primera razón traigo destrozado el corazón nunca nunca había sentido tanta pena como me ha doli tu traición el corazón vente a los caballos que me ha doli que me ha doli que me ha doli que me ha doli eso la pena pasión es no es pero no pero se сильно Se me sigue notando, si tu destras pequeña, el arque de barranca, le dediqué la fe, toda mi abrigo orgullo, pero de mi culmón. Se me sigue notando, en cuanto abro la novia, producen los durables, y el seguirá un amor, porque esta fe es la suerte, desde que tu me fuiste, me mata y me traiciona. Se me sigue notando, reflejo mi agonía, todavía no la creo. Se me sigue notando, que se haya terminado, con una corte. Se me sigue notando, ningún disfraz pequeño, me largué. Se me sigue notando, en cuanto abro la boca, producen los durables, y el seguirá un amor. Porque esta fe es la suerte, desde que tu te fuiste, me mata y me traiciona. ¡Vámonos muchachos! ¿Qué es? ¿Cuál es ese para las razas también, vayá? ¡Otra vez, aunque arriba, aunque arriba, aunque arriba, aunque arriba! ¡Vuelta toda la plaza! La derecha, la derecha 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 La derecha, la derecha, la derecha La derecha, la derecha La derecha, la derecha No viene dormido, se quedó dormido, mientras lo pegué. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quieras te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conoces mucha gente, yo quiero que te veas en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando fuera la tarde. Dos trompones conversando, súbeme los caballos, del frente. Dos trompones conversando, súbeme los caballos, del frente. Dos trompones conversando, súbeme los caballos, del frente. Te reina y te puso el honrano, tal vez por amor. Por mi orgullo, te puse en el suelo, que no se te olvide. Por mi orgullo, te puse en el suelo, que no se te olvide. Pero supe dejarte el nivel Si por mí conociste las nubes Pero de pie supe dejarte el suelo No vas a que sepa No cualquiera te topa del trono No vas a que sepa Ok muchachos, sigan los toros Se llama ¿A qué venimos esta noche muchachos? ¡Mistral, Mistral! ¡Mistral, Mistral! ¡Mistral! 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 Con un disparo, al cielo de la montaña. Barrio de Jesús María, que promesó venir por andar con Chivo de los malditos de aquí. Barrio de Jesús María, que se los digo, que sólo el cielo. Ayuzar a vivir en alto y subirme a la azotea pa' gritarle al buen que tienes. Aquí está, ¿quién te toquea? Barrio de Jesús María, que se los digo, que sólo el cielo sea testigo. Y arriba, bichua, 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 bichua. Soy del meros, la gente acá donde habitan cuatro millones. Soy amigo de los hombres y azotea de los endrones. Y aquí está, ¿qué es verdadero? Y este hostigo, que sólo el cielo. Y se los digo, que sólo el cielo. Y se los digo, no quieres que me emborrache. Quieres que me emborrache. Quieres que me emborrache. Hijo de su chica madre Se va pa' la empresa en los dos canales Ahí te vengo Último fue un reparo y en el viento se lo tuvo Hay chicos que tienen mamá pero este Mi tubo tuvo Verdad yo Este es el hostil Es solo el cielo Será testigo Muchachos Pumpea Seguimos con la música que tenemos Vamos a mantenerla porque ya estamos todos Seguimos con la música Que siga calentando el movimiento Sando los viejitos de los mares Venga y dice Como anda el hombre Oiga Aquí tengo un sueño bueno para buscar ¿Cómo está muchacha? ¿De dónde viene esto también? ¿De qué morirá? Pura calidad Fíjate que chulada ¿Qué van haciendo pa' acá? Ay pues ya me vieron Vámonos viendo mejor Ahí viene la buchona Vestida y al amor V---- Viene la buchona Vamos a mantenerw Tice Aímame Volviendo a la pre ve ¡Es muy polo! ¡Es muy polo! ¡Le gusta el de la marina! ¡Es una flor! ¡Le gusta el de la marina! ¡Y para la tira! ¡Le gusta el marina! ¡Puerta bolas al río! ¡Y desde la mozona! ¡Vestila de la ropa! ¡Y por su bebe recorada! ¡Es tu boca fundamental! ¡Ay, gente a la tele! ¡Puerta de la chilele! ¡Por tu hija levantar! ¡Por Dios! ¡Aguien es la tercera! ¡No te llevemos! ¡Que va por el mejor! ¡Que comienza la fiesta! ¡Que empiecen para chacar! Fガ WA ¿Todo? Un cola, un cola, un cola ¡No van a solucionar! Fuglo Un cola, un cola, un cola Una vecina Un borrota Me gusta nariz Un podsola Me gusta quemadora whisky Una Stanley Me gusta parrañar Un cristal Con la salida y de la bolona Que se ve llenada Sufos de recorada Su boca de mi mano Hay que me ayanecer Cuanta la llene Como se... ¡Vale! ¡Venganse la pizza con incendio! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Eh, eh, 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 eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.